...el tabloncillo. Ajá. Taylor, ahora viene el contraataque. Tapipa, Tapipa busca el cristal. Son dos puntos para Tapipa Barrios. Ahora Taylor. Viene con la respuesta, son dos puntos para Taylor. Llega a abre para Echenique. Echenique de nuevo, retrasa para Windy. Va de larga distancia, triple. Reng. Ahora Taylor, lo dejaron solo. Dos puntos para Taishan Taylor. Llega a nueve, ha fallado mucho el venezolano. Medio distancia y son dos puntos para Ediciamo Pérez. De tres, ¿no? Windy se ubica y de tres consigue el triple. Windy Graterola, el triple. De larga distancia, triple. Rendidor. Wilkins. Triple, triple. No, no existe. Bueno, se la quitó Bayona y André. Consigue este par de puntos. De manera... La respuesta, igualmente fallida, de la larga distancia. Buscando y consiguiendo Bolívar entre un mar. Barrett, larga distancia, triple. Rendidor para André Barrett. Y te hablabas del partido, lo voy a decir que yo... Graterola, Windy, 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 Windy. Graterola se escapa y no consigue. Tremendo el rebote. ¡Oh! ¡Zona Buslo! Lo que acaba... Barrett. Yo te voy a decir que yo no tengo nada que ver con eso. La pipa. Y... Rotando el balón el conjunto. Ahora de larga distancia Wilkinson. En tres, triple. Rendidor para Wilkinson. Si te juega en zona y te obligan a lanzar del perímetro y la mete, no hay problema. Lo que pasa es que contra Guajarón es peligroso. Y ahora el triple. Para Barrett. Para Almenares. Prefiere acercarse a Taylor. Taylor, la flotadora, son dos puntos para Tyson Taylor. Llega a 18. André Barrett ya transpone la media cancha. Le pone velocidad por la espalda. Barrett, muy bien. ¡Qué bárbaro! La mejor jugada de la noche. La noche. Tengo tiempo que no voy. Bueno. 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 Y la marca. Bien, gracias. Están rifando a ver cuál de los dos era el entrevistado del padre Alberto. Se escapa Taylor. Taylor. Son dos puntos para Taylor. Tiene que ser algo muy significativo para que... ¡Ay, ay, ay! La pipa. Bombazo de la tapipa. Es verdad. Llega se puso verde como cinta. Amarillo como cinta. Se escapó el pollito. Agarren al pollito. He podido despertarlo, pero... Aquí perfectamente puedes intentar trabajar posiciones de más alto porcentaje. Y ahora... ¡Oh! ¡Puñalada! Guevara. Vete el mil. Vale tres. ¡Triple! Rendidor para Toro. Tiene que defender. Guaros y la opción. La quieren un poco más clara. El pollito. El pollito. El pollito. ¡Oh! ¡El pollito! Venga, el pollito dejó lo mejor para el final. Sacando la clara. Y de cómo driblar. ¡Ay! Interceptó. Taylor. Importante acción. Va a... No. Prefiere cambiar. ¡Oh! Perdió el balón. Creo que lo tapó visualmente Wilkins. Y balón es para Toro. Sí. Wilkins le tapó la visión. Le tapó la visión. Y la mete y se acaba el juego. Ya. Que va. Tiene que ligar aquí. Meter las detrás y que te hagan falta. Se acabó la película. Y por poco la mete el pollito. ¡Victoria! 88. 84. De Toros. Sobre Guaros.